Pues mira, una de las cosas que también hace mucha gente cuando intenta cuidarse es precisamente buscar recomendaciones o cosas en Google. ¿Tú alguna vez has hecho alguna dieta de las que has encontrado por Internet? No, siempre. Desde pequeño me educaron a ir a un especialista. Bueno, pues muy bien, porque es lo que hay que hacer. El problema es que muchas veces cuando buscamos en Internet o hacemos cosas que no han sido prescritas para nosotros o que no han sido supervisadas por un personal cualificado, pues podemos tener muchos problemas de salud. Y una de las cosas que nos preguntábamos en el NutriGoogle de esta semana es qué es lo que más la gente busca cuando ponemos la dieta de. ¿Tú qué crees que puede ser? ¿La dieta de? De un famoso. Eso es, vamos a verlo. Bueno, la quinta pregunta, no, la sexta pregunta o la más hecha es la dieta de los puntos, la siguiente es la dieta de las emociones, la dieta de la manzana, la dieta de Rafa Nadal. ¿Cómo será la dieta de Rafa Nadal? Tendrá que comer muchísimo. A mí me gusta de él que dicen que come mucho plátano, ¿no? Que o sea, ¿nunca la has visto cómo come el plátano? No veo mucho deporte por la tele yo. A ver, lo típico de Rafa Nadal son las tres botellas debajo de la silla y las va moviendo, las va colocando, según bebe, bebe un chupito, un cacho de plátano, tal y cual. ¿Y por qué las mueve? Porque creo que es bastante supersticioso con esas historias. Sí, sí. Yo no la he visto nunca. Tampoco creo que se le ve mucho beber las bebidas azules que no te gustan y todo eso, como te dice Martín Fizz. A mí me gusta que... Yo creo que es muy de beber agua y luego fruta, se le ve bastante. Ya, a mí me gusta mucho que tire de plátano, no sé si lo sabía, eso ya me habían dicho. Alguna vez, no sé quién me dijo, no me acuerdo quién, bueno, alguien de los que vienen a la consulta y me dice, Jolín, el tío tendrá el mejor equipo de nutricionistas detrás, de médicos deportivos, de cualquier cosa, tendrá la última tendencia, la última no sé qué, y va y se come un plátano, eso te dice mucho. Y dije, pues sí. Joder, y es que este tío a veces se pega partidos de cuatro horas, ¿eh? Ya, ya. Bueno, comerá más cosas que plátano, seguro. Pero tampoco puede comer mucho más ahí. Yo le vi una vez hablando con Bertín, que... Bertín Osborne, y... y decía como que tampoco se pasaba mucho, o sea, que comía muy sano. O sea, aunque no estuviera compitiendo, que comía sano, que comía bien. Tiene restaurantes. ¿Ah, sí? Creo que es sucio de Tatel, con el Iglesias y con... Que se conoce. Y el del básquet. Esos al final andan juntos todos. Y Pau Gasol. Pero que se conocen en plan... O sea, tiene que ser raro que se conozcan dos personas famosas. Ya, pues igual, ¿sabes en esos mundos qué pasa? Que igual tienes el mismo asesor, ¿no? Tú vas ahora al banco y tienes el mismo asesor que todo el pueblo. Pero si tienes 50 kilos de euros, seguro que no tienes el mismo que el pueblo. Ya. ¿No? También es verdad. Irás en ese mundillo. Aunque tampoco veo yo que Rafa sea un tío que vaya con... Vi un reportaje. Porque... Otro programa fue a entrevistarle en Mallorca, que tiene un centro de antoros de rendimiento del Tensel del Comón. Ahí, ahí. Y iba en un coche tan normal de una marca que le patrocinaba. Entonces era un coche tan normal, chiqui. Bueno, le patrocina. No va a salir en el programa. O sea, te está vendiendo el Kia y de repente aparece en un JMV, ¿sabes? No puede. Yo me quedo con su barco. Un barco. Ander, ese coche es para ir a las entrevistas. Yo, el barco. Sí, sí. Al igual que el barco tiene dentro otro barco. ¿En serio? Hombre. ¿Cómo tiene un barco dentro de otro barco? Se abre. ¿Y qué tiene? ¿Otro barco? Un garaje de motos de agua y de utensilios para juegos acuáticos. ¿Qué dices? ¿Y eso cómo sabes tú? ¿Eso quién te ha contado? Porque compro el caixo. Yo soy de papel cuché para ir al comune. Bueno, las dos últimas. Las dietas por las que más googlea a la gente es la dieta de la alcachofa, famosa. Y, atención, la dieta de la piña. Que yo muchas veces lo digo en broma, pero existe. La dieta de la piña y la dieta de la alcachofa. Bueno, en general, como veis, lo que más pregunta la gente son dietas de un alimento. Piña, alcachofa, manzana. O un alimento o muy pocos alimentos. El riesgo principal de hacer dietas por internet, el principal principal, es que podemos estar haciendo algo malo para nuestra salud. Al final, muchas veces, con la alimentación y con las dietas, tenemos la sensación de que no estamos... De que, va, mal no me va a hacer. Pero sí que podéis tener complicaciones a la larga de salud si no llevamos una dieta supervisada por alguien que sepa o que sepa de vuestro caso. Y muchas veces esas complicaciones pueden venir al cabo de los años y no tenerlo... ¿Qué os pasa? La gente no mira la del cucurucho. ¿Eh? No me puedo creer. ¿Y la de la piragua? No, la del cucurucho. Comer poco o gastar mucho, de toda la vida. No es así. En los conventos es y sí. ¿Tú te sabes la de la piragua? Sí, lo mismo que el cucurucho, pero debajo del agua. Eso es. Pues eso. Sí, yo en esos mundos ando bien. Siempre he preguntado a Google. ¿Andas bien? Sí, tengo a Google y entonces pregunto. No está mal, ¿eh? El concepto no es mal. Al final es una cuenta de balances. Sí, sí. Aeróbico. Por eso. Aeróbico. Bueno, hay para gente que es más aeróbico que para otra. O sea, ¿me entiendes? Sí. Siempre hay uno que sufre más. Hasta el momento del anaeróbico. Venga, vamos. Bueno, pude acabar de hacer de nutricionista. Salimos del cucurucho y os cuento que eso, que es muy importante que sea supervisado porque podemos tener complicaciones o contraindicaciones con nuestra salud o con alguna medicación que estemos tomando o cualquier otra cosa. El segundo peligro es que son dietas que son poco sostenibles en el tiempo. Pero si yo no aprendo a cómo gestionar la vida social, a cómo, yo qué sé, a cómo organizarme, a cómo cocinar, a cómo crear nuevos platos para no aburrirme, pues al fin y al cabo en algún momento voy a tener que volver a enfrentarme con eso y si no he aprendido voy a volver a hacer lo mismo y volviendo a hacer lo mismo, pues me va a dejar de entrar la ropa vieja. Y al final y lo más importante que es que a nivel nutricional puede haber muchísimas carencias que lo que os decía, que a la larga podemos tener complicaciones de salud y muy gordas además, pues eso. Pues muy bien.